Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecierte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran tus amigos que te van? Hay momentos en que quisiera mejor atarte Arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta la parada Paloma negra, paloma negra Tonta, paloma negra Ya no juegas con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te ame con locura Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la reja De un pedón Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiero Quiero ser libre Dios, dame fuerzas Que estoy furiando Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta La parada La parada ¡Gracias!